Bienvenidos una vez más a su canal Romney Online. En esta oportunidad vamos a hablar de construcción de sólidos con la aplicación GeoGebra. Esto me lo han solicitado varios suscriptores, profesores, estudiantes. Entonces, bueno, lo prometí de deuda porque los vídeos que yo hago de integrales triples no mostraba la construcción, sino solamente ya el sólido listo. Se me han preguntado cómo se hace para que las personas también puedan hacer en casa otros para otros ejercicios, clases en vivo, clases a distancia, trabajos, investigaciones, análisis de problemas. Y de verdad, para mí un placer colaborar con la comunidad matemática. Este ejercicio es un hemisferio en intersección con un cilindro. Como pueden ver, adentro hay un sólido y ya yo grabé este ejercicio por integral triple. Este vídeo ya está disponible. Por favor, si no lo han visto y llegaron a este vídeo, les recomiendo que vean aquel primero para que vean lo que es el contenido matemático, las intersecciones, las gráficas. Hay información, base matemática que tienes que tener antes de venir por acá. Igual para yo hebra, tienes que saber ecuaciones paramétricas o cómo transformar una ecuación en forma paramétrica, ecuaciones en superficies esféricas también, en coordenadas esféricas. Y otros comentarios que voy a hacer. Hay mucho ensayo de error, yo le voy a dar herramientas, comentarios de cómo hice cada ecuación hasta el final y tú puedes jugar con eso, cambiar y cosas que se me hayan escapado del vídeo, tú lo puedes practicar en casa. Y espero que te ayude para hacer otros sonidos y espero seguir colaborando con más vídeos. Muy bien, como pueden ver, este ejercicio ya está listo, tiene todo completo. Si yo retiro por un momento el hemisferio del cilindro, este es el sólido que me estaban solicitando cómo hacerlo. O sea, vamos a hacer paso a paso desde cero, aquí tengo otra pestaña lista, cómo construir este sólido con todo y sus intersecciones y las superficies en colores que están viendo allí. ¿Está bien? Bien, vamos a comenzar entonces, vámonos a la pestaña nueva. ¿Ok? Gracias por su apoyo y sus comentarios en mi canal. Bienvenidos a Reunión Online. Muy bien, aquí ya tengo la graficadora que dice geogebra.org slash 3D para ir directo a la graficadora 3D. Y tenemos esta, él me pone esta por defecto, este sistema 3D. Tú puedes darle a clic derecho al mouse, puedes quitar, ve aquí dice mostrar el plano, lo puedes quitar. Clic derecho, puedes poner cuadrícula visible, me gusta más trabajar así. No tengo las etiquetas de los ejes, le doy a la tuerquita, acá a la derecha, le doy a configuración, le doy a eje X y aquí dice etiqueta, selecciono la que yo quiero, voy a poner X, eje Y, le doy a etiqueta, aquí le pongo Y, eje Z y aquí le doy a etiqueta, le pongo Z. También le voy a dar a la tuerquita acá para aumentar de 16 a 18 el tamaño de letra un poquito. Puedes aumentar más, pero si pones un tamaño muy grande, también al escribir acá te va a quitar espacio del 3D, ya lo van a ver. Se lo subí a 18. Muy bien, como pueden ver, aquí está el sistema Z, se mide Z positivo, X y Y. Primer paso en la línea de comando, vamos a colocar el hemisferio Z igual con el teclado, pero aquí tienes un teclado de ayuda. Este teclado le das acá y aquí tienes para escribir, aquí está el teclado numérico calculadora, las primeras funciones básicas, incluyendo valor absoluto, funciones de muchos tipos, trigonométricas, logarítmicas, trigonométricas inversas, está derivada. En ABC tienes el teclado para escribir, el teclado alfabético y aquí el alfabeto griego, también lo tienes disponible. Vámonos acá a raíz cuadrada, puedes utilizar este teclado o el de la PC o el de la celular, 16 menos X al cuadrado menos Y al cuadrado. Él va graficando según lo que le vayas escribiendo. Aquí lo tienes. Puedes utilizar solamente este teclado si gustas. Y es importante para poder manipular la figura, aquí todavía no está seleccionada. Vean que está el cursor todavía a la derecha. Le dan Alt Mouse o le dan a Enter mejor. Al darle a Enter ya se selecciona y queda con un círculo de colores. Tú le das y lo seleccionas. Aquí puedes quitar la figura. Vean la figura. Si le das clic a la figura, él te da otro menú donde puedes cambiar el color, cambiar también la opacidad o ponerlo más oscuro, cambiar el grosor de las líneas de ayuda, las líneas de armadura o quitarlas totalmente. Aquí poner la etiqueta, el nombre o la función. Yo siempre se las quito. Borrar. Le das aquí a los punticos. O sea, tienes que empezar a jugar y investigar todas las funciones. Estoy tratando de poner lo más básico para no alargar mucho el video. Ya tenemos el hemisferio. Mira, puedes mover con el mouse. Y tienes herramientas acá donde está el círculo y el triángulo. Aquí tienes más herramientas. Aquí le das a más. Y aquí tienes más herramientas. Mira, un montón de herramientas para crear polígonos, figuras, vistas. O sea, aquí tienes para divertirte e investigar y empezar a colocar, poner, utilizar comandos de ayuda. Ok. Espero que les ayude muchísimo. Y bueno, en próximos videos espero explicar más herramientas. Por lo pronto vamos a colocar el cilindro. La calculadora acá de apoyo. Le doy aquí a un 2, 3. Aquí tengo X al cuadrado más Y al cuadrado igual a 4. Es un círculo de radio 2. Cierro acá. Vean que no está seleccionado aquí. Le puedes dar a Enter. Y aquí tienes ya el cilindro y el hemisferio. Ya tenemos entonces la primera parte, que son los dos sólidos en el espacio. Pero importa más. Eso es fácil. Creo que cualquiera lo puede hacer. Lo que creo que me están preguntando es cómo hice la intersección. Porque para retirar y que quede el sólido. Tú haces scroll con el mouse y puedes hacer zoom y acercarte. Mira. Y puedes ver. Vamos a ver más de cerca. Puedo colocar más claro los sólidos. Igual el cilindro. Puedo seleccionar el cilindro. Y le puedo dar acá para ponerlo un poco más claro. Aquí. Porque vamos a trabajar dentro. Mira. Ok. Para que se vean bien las líneas que voy a construir. Después lo retiro para que vean el sólido. Ok. Lo primero que voy a hacer es construir la armadura del sólido. O sea, todas las curvas de intersección. Ok. Eso le da más vistosidad al sólido. Le da peso. Si quieres. Es más trabajo, por supuesto. O si no, puedes construir el sólido y ya. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo voy a colocar el comando curva. Al tú escribir CUR, te aparecen varias opciones. Yo voy a seleccionar esta opción que es en el espacio. Porque me trae para colocar tres coordenadas. Tres expresiones. Un parámetro. Valor inicial. Valor final. Esta es la que voy a seleccionar. Pero voy a alargar acá un poco más. Para que vean cómo se escribe completo. Y vean. Claro. Puedes escribir cerrado. Pero como es primera vez. Para que vean bien todo lo que voy a escribir. Ok. Vean que aquí está sombreada la primera parte que dice expresión. Voy a colocar U. Si le das con el teclado a la coma, él pasa directamente a la otra y la sombrea. Si te equivocas, vas a tener que borrar y escribir manualmente. Ok. Voy a poner 0, 0. ¿Qué estoy haciendo aquí? Estoy construyendo una recta. Porque vean. Esta U está en la coordenada X. Y U es una función lineal. Ok. Solamente X. Entonces 0 y 0 es porque no se va a graficar ni en Y ni en Z. Esto va a graficar una recta en el eje X. Aquí le doy coma. El parámetro es U. Ok. El mismo parámetro U. Valor inicial 0. La recta va a ir de 0 a 2. No sé si ven que ya apareció aquí una flechita. Y aquí aparece un dibujo. Mira. Ya me graficó una recta. Le doy a Enter. Y ya la recta está lista. Entonces aquí está. En forma paramétrica. X es U. Y es 0. Z es 0. Esta es una recta paramétrica en el espacio. De 0 a 2. Este es el parámetro. ¿Lo ven? Bien. Entonces ya acabamos de construir una ecuación de forma paramétrica de la recta. Pero con el comando curva. Que es creo que yo más práctico. Voy a cerrar esto. Ok. Un poco. Y aquí podemos ver una línea. Ok. Vamos a quitar un momento el... Mira. Aquí está. Aquí hay una línea. De 0 a 2 en X. Entonces yo digo. Ok. ¿Por qué está 0 a 2? Bueno. Porque el cilindro... Acuérdense que la base del sólido... Lo que pasa es que al final es que se va a ver el sólido. Por eso que le digo que tienen que ver el video integral triple primero. El sólido... La base va a ser el cilindro. Ok. El cuerpo también. El hemisferio solo va a poner el techo. O sea que conséntrate primero en hacer el cuerpo con el cilindro. Me explico. Vamos a poner otro comando curva. Voy a hacer todo en orden. Segunda... Segunda línea de comando. Se voy de nuevo. Ahora voy a colocar 0u... Acuérdense que utilicen la coma 0. Ok. Eso quiere decir que voy a graficar una recta en el eje Y. El parámetro es u... Coma 0,2. Vean cómo graficó otra recta acá. ¿La ven? Pero denle a Enter. Y aquí lo tenemos. Mira. Ahí está la otra recta. Entonces ya estamos haciendo... Estamos haciendo la base del sólido aquí. La base. Ahora, ¿cómo hacemos la curva? Esta que está acá. Bueno, acuérdate que si tú despejas Y, sale raíz de 4 menos X cuadrado. O sea, vamos a hacer esa curva. Pero esa curva tiene que ir en el plano XY. Ok. Otra vez comando curva. Segunda línea de comando. Entonces, la primera expresión voy a colocar U, que va a ser X. Ok. Coma. Mira, aquí está U. Que va a ser X. Y la segunda expresión es en base a U. Entonces, abro la línea... Abro en la calculadora. Coloco raíz. Vean que ahora no se sombró. Entonces, tengo que borrar para meterme dentro de la raíz, porque la expresión se rodó. Entonces, sería 4, mira... Menos... Y puedo colocar U con el teclado. Y cuadrado. Entonces, aquí tengo U es X. Y este es el despeje. 4 menos X cuadrado. Este es para Y. Aquí está en la segunda opción, en la segunda componente. Le doy coma. Ok. Bueno, pero me salgo primero de la raíz. Le doy un toquecito a la derecha. Ahora sí. Coma. Vean bien. Todo esto es ensayo y error. Se van a tropezar. Van a tener que borrar y empezar de nuevo. Van a tomar su tiempo. Pero bueno, es la mejor forma de aprender en estos casos, porque para eso me pidieron este tutorial. Entonces, voy a colocar 0. ¿Por qué 0? Porque 0 en Z, él va a graficar entonces el plano que es Y. ¿Ok? No le va a colocar valor de Z. Coma. U. El valor va a ser 0 hasta 2, que es el dominio. Vean cómo lo graficó. Que es el radio. Porque si pones 1, por ejemplo, vean cómo... Si pongo 1, vean lo que pasó. No llega hasta aquí. No grafica completo. Eso es lo que pasa. Entonces, tú puedes ir cambiando los valores para ir experimentando. Le doy a Enter. Señores, esta es la base. Mira. Ya tenemos la base del sólido. Vean. Mira. Que es exactamente para el cilindro. Ahora vamos a construir las paredes. Vamos de abajo hacia arriba. Si quiero construir las paredes, ¿verdad? Ahora voy a hacer unas rectas verticales. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bien. Fíjate. Vamos otra vez. Comando curva. Aquí tenemos... Vamos a colocar en este... Vamos a colocar 0, 0, U. Quiere decir que voy a graficar una recta en el eje Z. Coma. U. El parámetro va de 0 a 4. ¿Por qué de 0 a 4? Bueno, porque el cilindro llega... Mira. Pon aquí el cilindro. Aquí está. Mira. El cilindro, cuando interseca... Vamos a poner aquí el hemisferio. El hemisferio y el cilindro llega... Aquí está 4. O sea, el cilindro sigue, pero el hemisferio es el que le da el techo. Llega hasta 4 acá. El sólido. Por eso es que coloque a 4. O sea, es por el radio del hemisferio, que el radio es 4. ¿Ok? Bien. Retiramos acá. Tiene que ir muy pendiente. Ya tenemos esta línea lista. Ahora vamos con las líneas laterales. Otra vez. Comando curva. Bien. Ahora será 2, 0, U. ¿Por qué 2, 0, U? Es 2, 0, U porque 2 en X significa que va a ser esta misma recta, pero en 2 en X. Ese 2 va a hacer que esta recta se grafique ahora aquí. 0 en Y para que quede en el plano X, Z y U para que levante la misma recta. O sea, coma U, coma 0, coma raíz de 12. ¿Por qué raíz de 12? Este raíz de 12 viene, aquí borren dentro de la raíz. ¿Ok? ¿Por qué raíz de 12? Porque raíz de 12, claro, como tiene que ver el ejercicio, es la intersección de ambos. Si yo ve X cuadrado más Y cuadrado es 4. Si yo sustituyo aquí, saco factor común menos, y reemplazo el 4 acá, queda 16 menos 4, que es raíz de 12. Que es justo la intersección de ambos, mira. Es la intersección aquí. Esa es la altura, raíz de 12. ¿Ves? Por eso que raíz de 12. Por eso que eso había que saberlo antes. Para saber hasta dónde vas a elevar esa recta. ¿Ok? Bien. Vamos a hacer la otra. La otra recta estaría, es la misma ecuación curva, pero con Y. Simplemente, es más, tú puedes agarrar así, le das triple el tres botoncitos, y le das duplicar. 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 Al darle a duplicar, lo que tienes que hacer es cambiar el 2. Puedo borrar aquí el 2, pongo 0, y pongo el 2 en la Y, mira. Y le doy a Enter. Listo, ¿ves? Si voy a hacer unas gráficas parecidas, lo que hago es duplicar. Mucho más fácil. Y me ahorro estar escribiendo todo, ¿ves? Ahora me faltan las curvas que caen de Z a cada uno, y después la última curva de acá. Bien. Para esas curvas que caen, ve lo que vamos a hacer. No le voy a duplicar. Voy a poner curva, voy a empezar a escribir todo. Curva, vean esto. Voy a colocar U, coma, 0. Quiere decir que voy a graficar, cuando es 0Y, es que voy a graficar en XZ, en plano XZ, coma. Ahora voy a colocar raíz, que es el arco de circunferencia. Borro dentro de la raíz. ¿Qué pasa si Y es 0? Bueno, solamente queda 16 menos U cuadrado. ¿Ok? Tal cual, esto es una clase de matemática, pero con G. Le doy un toque a la derecha con el cursor en el teclado, y luego coma. El parámetro es U, por supuesto de 0 a 2, que es el radio. Vean esto. Enter. Vean esto. Mira. Es la curva o el arco de circunferencia del hemisferio, mira. Es hacer Y0 aquí, y queda esto, dice menos X cuadrado. Y X la pones como U, aquí está. Esta es la curva. Ahora, para la otra sí le voy a duplicar. Voy a duplicar, pero en vez de U, aquí en X, pongo 0 y lo pongo para Y, que es haciendo X0. Y le doy a enter, mira. Aquí está la otra. Bello, ¿eh? Excelente. Nice. Ahora, esta que está aquí abajo, ¿verdad? Yo la necesito aquí arriba, para completar el sólido. Esta de aquí abajo la necesito aquí arriba. Entonces, yo puedo buscar esa misma que yo hice, que es esta. Mira. La puedo quitar, la puedo poner para verificar. Y le doy a duplicar. Al darle a duplicar, en vez de poner Z0, mira, aquí está, porque está en el piso. Yo le doy la altura a la que la necesito, que es raíz de 12. Se lo doy acá. Ahora, raíz. Me salí un momento del... Aquí está. Estos detallitos siempre suceden. Ok, ahora sí. Raíz de 12. Estos bloopers van a suceder porque estamos haciendo todo en vivo. Ok. Míralo, ¿eh? Voilá. Una belleza, ¿eh? Una belleza. ¿Ves? Ahora, ¿cómo hacemos las paredes y que esto quede en colores? Bueno. Bien, vas a trabajar tal cual, pero con el comando superficie. Entonces, vamos con el comando superficie. Escribe super, sub, las tres primeras letras. Y aquí está el tercero, este. Que tiene tres expresiones, un parámetro y el parámetro 2. Vean que es muy parecido, pero agrega un parámetro adicional. Que es el que nos va a ayudar a graficar en el espacio. Entonces, vamos a copiar la misma curva última. Ok. Porque yo quiero la superficie esta del piso. Pero obviamente no va a ser raíz de 12. Sino va a ser cero. O sea, va a ser esta del plano. Vean, vean. Vamos a repetir el proceso. U, coma. Pero en donde va la raíz, yo voy a colocar S por. Yo voy a colocar raíz 4 menos un cuadrado. Esa S, ¿verdad? Esa S que ves ahí, es la que nos va a permitir que aparezca la superficie pintada. Le doy un toque con la flecha del teclado. Le doy coma. Aquí va a ser cero en Z, para que esté en el piso. Coma. U va de cero a dos. Coma. Y la S va de cero a uno. Que es lo que lo va a hacer proporcional. Mira. Aquí está el piso, pintadito. ¿Qué pasa si S le pones, por ejemplo, de cero a dos? Vean. Duplica. Multiplica por dos, vean. Y se salen. ¿Qué pasa si le pones de S a un medio? Se queda más corta, la mitad, ¿eh? Queda a la mitad. Entonces, es de cero a uno, para que haga una superficie proporcional a la raíz. Aquí está. Le puedes dar aquí a los tres botones. Configuración. Aquí en estilo, puedes quitar el grosor del trazo. Aquí. Que le quita las líneas. Y te queda sin líneas. ¿Ves? Ahorita lo voy a hacer con otra, para que lo vean. Por si acaso quieren que les quede así. Ok. Ya tenemos la primera. Pero vean que la S se puso acá. Si la S la colocas en la U, obviamente va a empezar a cambiar color que no son. O sea, la S la pones en la curva. Ok. Que se quiere, en la curva completa que se quiere graficar. Esa S es la que yo tuve que aprender también, quitando y poniendo, para ver en dónde me convenía más. Entonces, ustedes también creo que van a hacer lo mismo. Ok. Del sólido, vamos con esta, que es el plano XZ, que será siendo Y0. Entonces, vamos a hacer lo mismo. Ya aprendimos algo del comando curva. Entonces, vamos con superficie otra vez. Aquí está. Ok. Pero ahora, fíjate. Como esta, esta pared es con la curva de arriba, que es la del hemisferio. Si la raíz no va a ser 4, sino 16. Cuidado ahí con eso. Cualquier error van corrigiendo. Vean esto. U, coma. Como quiero graficar, es en el plano XZ. Entonces, llévales 0, S por, y aquí le doy al teclado, vámonos con raíz, pero 16 menos U cuadrado. Ok. Le doy un toquecito a la flecha acá para salir de la raíz. Le doy coma. El parámetro U va a ir de 0 a coma 2. Ok. Ya van a ver por qué es de 0 a 2 y no de 0 a 4. Luego el parámetro S, ya aprendimos que de 0 a 1, él va a graficar o hacer el sólido. Aquí está. ¿Por qué el U de 0 a 2? Porque acuérdate que es de 0 a 2. Si pones de 0 a 4, ven lo que pasa si pones de 0 a 4. El grafica está aquí, ¿ves? Completo. Y no, yo quiero hasta 2 para que quede dentro del sólido. Por eso es que tienes que tener cuidado e ir jugando con estos valores de 0 a 2. Aquí está, ¿no? Si quiero quitarle este rayado, le doy aquí a configuración de los tres punticos, si quieres. En estilo, quitas el grosor del trazo y ya. O lo puedes cambiar. Ahí está la opacidad. Aquí tienes para hacer de todo. Y aquí está, ¿no? Mira, moradito. O púrpura, pues. Depende de donde me estén viendo. Listo. Para hacer el otro, aquí vamos a darle duplicar. Pero en vez de esta U, pongo 0 y la cambio aquí en Y. Y aquí tendré el otro. Le voy a quitar esas rayitas. Simplemente porque es mi gusto, se las puede dejar. Aquí está, mira. Señora, estamos casi listos. Nos falta esta pared de acá. Y el techo. Y estamos listos. ¿Ok? Gracias por su paciencia. Quise explicar lo más detallado posible. Vamos con la pared del cilindro. ¿Está bien? Para esa, vamos a hacer lo siguiente. Superficie. Colocamos U, coma, la raíz sin S ni nada. Ya no sé por qué. ¿Por qué? Raíz. Pero la raíz del cilindro. ¿Ok? Cuatro menos U cuadrado. Cuatro menos U cuadrado. Acá está. Le doy a la derecha. Coma. Y aquí va la S. En la Z colocas la S. Ese es el secreto. Porque si en la Z colocas la S, él va a graficar todo el cilindro hacia, todo el cuerpo del cilindro, la pared del cilindro. Ya lo vas a ver. U. Aquí sería de cero a dos. ¿Ok? El radio del cilindro. Y aquí sería S va de cero a raíz de doce. A raíz de doce. Porque es la altura a donde llega la intersección. Acuérdate. Lo tenemos. ¡Bum! Mira, aquí está. Una belleza. ¿Eh? Una belleza. Ahí está, ¿no? Yo le voy a quitar esas rayitas. Mira, una belleza. Pero falta la tapa. La tapa fue la que más me costó. Porque esto que están viendo es llevando a ecuaciones paramétricas. Pero, utilizando la S. Pero tú puedes, como es una esfera, utilizar coordenadas esféricas y ya. Me explico. Si ven el video de la integral triple, por favor véanlo. Van a ver cómo se hacen coordenadas esféricas. Voy a abrir acá completo para que vean bien lo de las coordenadas esféricas. Tal cual. ¿Ok? Bueno, lo más que se pudo. Porque creo que no cabe. Pero lo más que se pudo. Comenzamos. Ok. Aquí en la primera expresión van a colocar cuatro. Coseno. Paréntesis. Lo bueno es que cuando abren un paréntesis, él lo cierre inmediatamente. Y colocan U. Se salen del paréntesis dándole a la flecha derecha. Seno. Colocan paréntesis. Y T. Esto es Rho coseno de tita. O sea, este U es el ángulo que va en el piso. ¿Ok? Y este es seno de phi. O sea, este T es phi, que es el ángulo en el espacio. Hay personas que lo colocan al revés. Seno de phi coseno de tita. Aquí yo lo puse así porque como U lo estoy usando primero. Quiero que vean que U es primero el plano XY. El ángulo en el plano XY. Y T va a ser en el espacio. Por eso que lo puse en ese orden. Tú lo puedes poner al revés, no hay problema. Me salgo de acá coma. Ese 4 es porque es el radio de la esfera. Acuérdense. ¿Ok? La esfera es 16. El radio es 4. Entonces se va a graficar por la parte de la esfera. Entonces voy de nuevo. 4. Ahora coloco seno de U. Porque es primero. Aquí es coseno seno para el ángulo tita. O teta, como lo quieran llamar. Cita. Luego viene, después de seno, viene seno otra vez. Para el ángulo en el espacio, para el seno de phi. O sea, en las dos primeras va siempre seno de phi. Que es el del espacio. El que cambia es el del piso. ¿Ok? Coseno seno. Coma. Y en este último es una sola. Es 4. Coseno de t. O de phi. Porque es zeta. Vean que está solito. Y eso me asegura que ese t es el del espacio. El ángulo que baja de zeta hasta el plano xy. Vean que en las otras coordenadas está U. Y en esta no está. Porque U no está en el espacio. Señores, esta es tal cual una esfera de radio 4 en coordenadas esféricas. Y lo va a graficar tal cual. Sin necesidad de la S ni nada de eso. Coma. Si el primer parámetro es U. Que es el del piso. Coma. Entonces va a ser cero. Coma. Como es primer cuadrante o primer octante. Va a ser pi medio. Entonces aquí coloco pi entre 2 con el teclado. O también puede ser otro teclado. Y le doy coma. Vean que él pone fracción. Arruedo a la derecha. Le doy coma. Ahora viene el parámetro T. T. Coma. Va a ser de cero al ángulo de intersección. Que va a ser pi sexto. Pi sexto. Ese ángulo ya yo lo calcule en el otro video. Entonces no lo voy a colocar acá. Porque hay que hacer un triángulo. Y hacer trigonometría. Pero bueno. 30 grados. O pi sexto. Le doy a enter. Vamos a revisar nuestra superficie. Vean muy bien. Veanlo aquí. Vean el techo. ¿Qué pasa si yo hubiese puesto aquí. En vez de pi sexto. Pi medio. Ejemplo. Vamos a cambiarlo por pi medio. Vean cómo baja. Vean cómo hace. Completo. ¿Viste? O sea. Él está sumiendo todo el hemisferio. Hasta el plano XY. Que no es lo que yo quiero. Yo quiero hasta aquí. Por eso es que hay que calcular primero. Hay que tener todo listo. Antes de hacer el sólido. Por eso es que el ángulo que baja de cero. Al fi. Pues es cero pi sexto. Mira. Ahora sí. Lo tenemos. Vamos a quitar las rayitas. Estilo. Perfecto. Si quieres poner a. A rodar. A. A girar el sólido. Lo das con el mouse. Lo arrastras. Lo impulsas. Y lo sueltas. Dependiendo cómo lo sueltas. A la velocidad. Él va a dar vueltas. Vamos a colocar. El hemisferio. Y el cilindro. Puedes hacer scroll. ¿Ok? Puedes hacer scroll. Con el mouse. Y te acercas o te alejas. Aquí está. Una belleza. Una belleza sinceramente. Este ejercicio. Mira. Vamos a poner esto a girar. Bien señores. Déjenme sus comentarios aquí en el video. ¿Qué les pareció el tutorial? Les dejo mi correo en mis redes sociales. Para que se puedan. Me puedan seguir. Y comunicarse conmigo. Si te gustó. Dale like. Comparte. La campanita. Para que estés pendiente de mis siguientes videos. Gracias por su comentario. Que hacen estos videos posibles. Dado que fue la misma solicitud de ustedes. Suscriptor. Y bueno. Estoy cumpliendo con ustedes. Para apoyarles. Y a la comunidad matemática en general. Aquí para que se suscriban. Dale like. Comparte. Si te gustó el ejercicio. Y aquí. La sección de integraciones dobles y triples. Estas son múltiples. Para que aprendas un poco más. Gracias por su apoyo. Y nos vemos en el próximo ejercicio.